Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 18 de abril recordamos al Beato Andrés Ivernón El nombre de Andrés significa varonil Con su sola presencia y sus ejemplos de fe, trabajo y piedad Especialmente entre los moriscos Atrae hasta Cristo al pueblo de toda la comarca de Gandía Que le escucha como un hombre de Dios Nació en Murciad Y vive el ideal franciscano de hermano coascutor En la orden de los hermanos menores de San Francisco Y San Pedro de Alcántara Hasta su muerte con 88 años En la orden de los hermanos